Un día más Cuando se pone el sol Me quedo en soledad Mirando a la pared Puedo sentir La magia otra vez Y olvidé respirar Yo canto con tu voz Miro adelante Para volver a ser El mismo de antes Hay un rumor De mar De recuerdos De arena y de sal Retroceder Y andar El camino se hace al andar Y para cambiar El odio por amor Te necesito a ti Flotando alrededor Quiero tener Amigos de verdad De quién confiaré Si tú ya no estás Yo por mi parte Solo quiero ver A enamorarte Hay un rumor De mar De recuerdos De arena y de sal Retroceder Y andar El camino se hace al andar Yo por mi parte Solo quiero ver A enamorarte A enamorarte Hay un rumor De mar De recuerdo De arena y de sal Retroceder Y andar El camino se hace al andar Y andar Hay un rumor De mar De recuerdo De arena y de sal Retroceder Y andar El camino se hace al andar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.